¿Qué pasa con la pesca? ¿Qué haría tu abuelo en una situación como esta? Él lo arreglaría enseguida. ¡Exacto! ¡Lo arreglaría! ¡Hemos decidido ir a buscar al Capitán Tootson! ¡Acompáñalos en esta nueva aventura! ¡No lo sé! ¿Qué estás tramando ahí dentro? Seguro que nada legal. Estoy convencida de que ahora mismo están tramando algo diabólicamente inteligente. ¡Una vaca en un túnel! ¡Pip, pip! ¡Apártate, tortuga! ¡Hola, chicos! Descubre la gran bestia... No, 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 no seas tonto, Ludibut. No hay ninguna bestia en nuestro túnel, ¿vale? Y conoce al Capitán Tootson. ¿Se puede saber quién eres tú, una ecologista enfadada? ¡Capitán Tootson! ¡Vete de aquí! ¡Socorro! ¡Una película para mearse de risa! Dos colegas y la gran bestia. Estreno en cines el 15 de octubre. ¡Papitán Tootson! ¡Ah!